Te admiro profundamente, soy tu fama número uno Abrazado a mi deseo me conseguí dormir He soñado que te tengo solo para mí Acostado en una nube de tercio pelo azul No encuentro a nadie entre la multitud Como tú, nadie como tú Me hace soñar Nadie como tú Me hace flotar Nadie como tú Me hace reír Nadie como tú Me hace sufrir Atravesamos el espejo Hoy buscaré un mundo feliz Has creado el universo Solo para mí Encontramos el secreto De la eterna juventud No hay nadie que me aleje de la luz Como tú Nadie como tú Nadie como tú Me hace pecar Nadie como tú Me hace gozar Nadie como tú Tú me hace sentir Nadie como tú Me hace vivir Nadie como tú Nadie como tú Me ha imaginado Me ha imaginado Me ha imaginado Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Me hace pecar Nadie como tú Me hace gozar Nadie como tú Cómo me hace sentir nadie como tú Me hace vivir nadie como tú